Chicos, espero máximo apoyo en este vídeo, ¿vale? Espero llegar a 24.000 suscriptores Hacen nada lo visto, me faltan 2 o 3 suscriptores Si quieres estar suscrito, suscríbete Porque si estás suscrito vas a entrar En un sorteazo de 50.000 monedas, ¿vale? Anoche ya sabéis que me tengo un papel en cuenta secundaria Tengo ahí más de 500.000 monedas Y hay algo que sortear, ¿vale? Pero solamente si todo el mundo que está en tu vida se suscribe Porque además, chicos, tenemos un nuevo SBC Pero antes de explicar Lo que cuesta Vale, me había rayado ya la música Del FIFA, ¿vale? Que estaba saliendo Y se da un poco de copyright, bueno, no pasa nada A ver Lo que voy diciendo Abajo en la descripción vais a tener una aplicación de fútbol ¿Vale? Que se llama OneFootball Y en la descripción te da ese enlace para descargarle directamente En esta aplicación pues voy a traer información De muchísimas ligas del mundo Tanto el resultado, clasificación Lesiones, fichajes Bueno, ya sabéis lo que hay, ¿no? Así que ahora Chicos, yo sinceramente Hasta este momento No sé ¿Vale? Cuánto vale el SBC ¿Vale? O sea, saber sí Pero no sé hasta cuánto te podrá bajar Ahora mismo no lo recomiendo Porque esta plantilla cuesta unas 20.000 Y esta unas 90.000 tampoco 60-70.000 O sea, increíble O sea, que es sobre 25 Es un one to watch Os enseño la plantilla No hace falta de alerta Pero cuesta, ¿eh? Cuesta, fijaros Rufiero 84.5 81 Marcelo 82 Ramí Glick 83 Felipe 83 Luis Gustavo 83 Strutman 83 Sergio Oliveira 79 Taubin 2 Y Bruno Fernández Cuesta muchísimo Yo me la he hecho Hasta yo me la he hecho En una cuenta secundaria Como estoy en la historia En realidad es una cuenta secundaria Que tiene yo Y 90.000 monedas también Y digo Me gasto estas monedas ¿Vale? No me las gasto en mi cuenta Me las gasto aquí Y tenemos que abrir el sobre ¿Vale? Porque Porque tenemos que fichar a Koke ¿Vale? Con el descarte del sobre No va a llegar Koke que ahora mismo Se está vendiendo En 10.000 monedas Así que nada Vamos con el primer sobre Vamos a ver si tenemos suerte Si hay caminante Vale No hay caminante Pero con que descarte y tal Bueno, ya los paneles Vamos a ver que paneles son Es polaco Obviamente Bueno, Glick Obviamente no era Lewandowski Porque no era caminante Si iba a salir Es seguro caminante Y de aquí Pues no se va a vender nada Excepto Glick ¿Vale? Entonces Mandamos todo a descartar Con llegar a 10.000 monedas Me conformo Porque llegando a 10.000 monedas Se lo puedo comprar rápido ¿Vale? Que me salga el primero Con que me salga Lo compraré Y tendremos el sobre de 35 Ahora abrir la plantilla ¿Vale? Que me hace falta Koke El único Así que vamos a poner Koke Por aquí Vale, me da 85 Sobre todo la del Atlético Madrid Es carísima Pero carísima Vale, vamos a ver Si podemos comprar Algunos de estos A 9.300 Si compramos a 9.300 Nos mandamos al club Y ahora vamos a abrirlo De verdad De verdad Espero al menos Que deis máximo apoyo Porque me he gastado Un pastizal Y si alguien se quiere gastar Porque sobre la moneda Quiere Jerson Marti Y quiere probar suerte Más en sobres Que lo haga Pero si estáis justitos No lo recomiendo Aquí piden 2 jugadores de Atlético Madrid Es que lo que es en sobres No se recupera Para la miniatura Para la miniatura Como siempre Vale, tenemos el Jerson Que en esta Bueno, aquí nos Ojo a la carta Ojo a la carta One to watch Ahí está Jerson Martins Portugués Casi Vale, yo Esta cuenta Pues Jerson Martins La tendré que descartar Porque Jerson Martins No vale nada Es que incluso No lo voy a descartar Por si sale Maestro No sé Por si acaso Lo dejamos ahí Y ya está Así que nada chicos 35.000 monedas Que tenemos Para O sea, sobre 35.000 Aquí me tocó Anoche Mbappé Vamos a ver Si tenemos la misma suerte Está todo grabando Todo ok Let's go Caminante Ojo que camina Ojo que camina Ojo que camina Chicos Ah, ya, ya Inmóvil Bueno No vamos a perder tanto No vamos a perder tanto Porque es un B87 Y el inmóvil Estaba en 40 50 Al final del todo No vamos a perder tanto Pero hasta que ahora Que hemos perdido Incluso tocarnos Un caminante Vale Es que como estáis viendo Y dentro Que nos toca mierda Inmóvil Bueno 56 Perdemos unas 30.000 40.000 Ahora mismo Vale No sé si El precio bajará o no Pero bueno Esto lo han dado A la lista Vale Para venderlo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Inmóvil Que es la segunda vez Que nos toca Y todo esto Para abajo Para abajo Para abajo Esto para arriba Para arriba La camiseta del Arsenal Del Stuttgart Tenemos más cositas Por aquí Vale Todo esto para abajo Para el Delcarte Y ya está Vamos allá Y Bueno Nos vamos a quedar Con unas 60.000 monedas Lo que vamos a tener En esta cuenta Así que nada chicos Bueno Se había bugleado Así que nada Ya está Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!